Hola, bienvenidos a la pasarela Triangle 65 aquí en Plaza Escorial. Mi nombre es Benjamín Rosario y le voy a presentar las ofertas para esta semana. Bienvenidos a su pasarela Triangle 65 frente a Plaza Escorial, donde Honda es clase a su alcance. Y estamos ya en la pasarela Triangle 65 aquí frente a Plaza Escorial. Mi nombre es Benjamín Rosario y aquí les traigo Festival de Ondas CRV. Oigan bien, Festival de Ondas CRV desde 2012 hasta el 2014. Modelos, estilos a escoger y colores. La tengo desde $21,925 en adelante, desde cero pronto y con pagos cómodos. Estas unidades todas han sido certificadas por técnicos de Ondas. Esto es el especial de CRV desde el 2012 hasta el 2014. Aquí en Triangle 65 donde tenemos las mejores unidades certificadas. Y seguimos en la pasarela Triangle 65 donde tenemos los mejores autos usados certificados. Precioso Toyota Yaris 2015. Este carro puede ser suyo con pagos de $189 dólares mensuales si cualifica. También está un excelente precio de $16,995. Menciones que lo vio en Tiva TV o que lo escuchó en Salud 1520 AM para estas ofertas. Yo soy Benjamín Rosario en el 297 4040. Toyota Yaris 2015 con pago desde $189 dólares si cualifica y también desde cero pronto si cualifica. Triangle 65 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Triangle 66 donde onda es clase a su alcance. Y seguimos en la pasarela Triangle 65, aquí, frente a Plaza Escorial. ¿Busca lujo, espacio y comodidad? Aquí lo tenemos. Honda Odyssey 2012 equipada. Esta unidad ha sido totalmente revisada y certificada por técnicos de American Honda, aquí en nuestras facilidades, donde además le ofrecemos piezas y servicios y garantías. Esta unidad está impecable. Y lo mejor, el precio. Esta unidad puede ser suya por solo $29,995. También puede ser suya desde cero pronto y con pagos muy cómodos, si cualifica. Llama a Triangle Honda 65, aquí, frente a Plaza Escorial, al 757-3000 o a Benjamín Rosario al 297-4040. Recuerda que el Triangle Honda es clase a su alcance. ¡Gracias! 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 en precio, aquí en Triangle 65 frente a Plaza Escorial lo tenemos precioso y cuidado y revisado, Honda Corp Coupé 2006 el carro está impecable, este carro puede ser suyo por tan solo 10.900 dólares, llama a Triangle 65 al 757-3000 o a Benjamín Rosario al 297-4040 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!